Hola a todos, soy Daniel Kassi. En esta ocasión he decidido hacer un gameplay de este videojuego, Relic Hunters 0. Es una especie de... ¿cómo decirlo? ¿Juego de disparos en vista aérea? Mejor voy a mostrárselos. A ver... Me encanta utilizar a esta chica. Listo. ¿Ven? Bueno. El juego se trata de ir pasando por los niveles, utilizando las armas que te ofrecen. No me acuerdo. Ah, ya con este cambio. Listo. Y bueno, y eso ir superando cada uno de los niveles. Y también ir completando estos... ¿Cómo decirlo? Me quedo con esto. Bueno, ir obteniendo estos ítems de aquí. Que te sirven luego para... También para el avance del juego. Y también desbloquear todo, como son los personajes. Y... Perdón. Soy como un eleve tos. Eh... Eh... Decidido... Eh... En este gameplay, hablar un poco sobre los últimos dos videos. Ah, mierda. Creo que me doy coger esa arma. Aunque está ponchadora. Bueno. Decidí... Hablar sobre... Más bien, decidí hacer un gameplay. Porque ya había pasado un tiempo desde que no lo había hecho. Eh... Ya que fueron cuatro videos sin gameplay. Si no mal recuerdo. A ver, veamos. Tenemos el de... Las cartas en 3D. La reseña de... La nueva chica del barrio. Eh... La reseña de Undertale. Y el video de Tomodachi Otaku. Sobre... Eh... One Punch Man. Y... Ay... Se me acabaron las balas. Bueno. Es fácil. Listo. Y así voy pasando los niveles. Y bueno, dije... Hagamos un gameplay. Eh... Ya tiempos que no lo había hecho. Y bueno, aquí está. Ya que este juego me lo tuve free. Gracias a que ando cazando cualquier juego. Ya que... Últimamente he tenido que invertir en otras cosas mi dinero. Así que... En juegos no he podido últimamente. Y... También necesito ahorrar un poco para comprarme un nuevo computador. Ya que... ¿Cómo ven? Eh... Bueno, no lo ven. Eh... La... Todo lo que hago, lo hago desde mi portátil. Eh... Y mi portátil no es que sea tan buena. Eh... Ha pasado... Ha tenido tiempos mejores. Bueno. En lo que estaba. Eh... Como verán en el título del video, he decidido... Expander un poco. Algo... Algunas consultas que me hicieron sobre... Eh... Los últimos videos que he subido. Eh... En realidad los dos últimos... Bueno... Eh... Hasta el 3D... Dejemos la rese... La reseña de Undertale y el video sobre One Punch Man. Eh... No creo que podría hablar mucho más. Pero bueno. El punto es que... He decidido... Perdón. Se me fue el mouse extrañamente para otro lado. Bueno. Eh... Cuando jugué... ¿Cómo se llama este juego? Digo, cuando... Sí, cuando jugué Undertale. Se ve... Decide cambiar el término constancia por el término determinación. Aunque sí, el juego... Utiliza de forma bastante cómica. Aunque... También lo utiliza como punto reflexivo del juego. El término... ¿Cuál se le hace a granadas? Ah, ya. Eh... El término... Determinación. Como en el video lo explico. El estar completamente determinado a hacer algo. A pesar de... De... Los problemas... Que existen. Uy, es difícil hablar mientras juego este juego, que es bastante frenético en algunos puntos, como este. Bueno, y como dije decidí cambiar mi llave de mi canal, es mucho el término constancia, lo vuelvo a repetir. Y muchas veces lo he dicho, la constancia de hacer algo es una de las mayores virtudes del ser humano. Porque yo digo que más vale la pena hacerlo antes que nunca haberlo hecho. Ah, sí, este juego tiene otra cosilla que se llama reliquias, que son para hacer esos ítems, equipamentos que cogí al principio. Pero bueno, mientras buscamos este ítem, les sigo comentando. Así que cambié el término por determinación, que prácticamente también es constancia. Es estar centrado en... aquí está. En hacer algo y eso también parte de la constancia. Ya terminé de hacer otra reliquia. No, 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 no. Y como digo, creo que me van a escuchar también decir mucho el término determinación. Extrañamente pasó algo raro. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero se me acaba de abrir el Battle.net. Bueno, hablando de Battle.net, estoy empezando a jugar StarCraft, un juego de mi infancia. Y bueno. Perdón, como les iba diciendo... Bueno, eso que creo que me van a escuchar decir muchas veces más el término determinación. Y que está muy relacionado con la constancia. También algo que se me estuvo comentando es sobre si One Punch Man está sobrevalorado. En parte, siendo sincero, creo que sí. Pero yo decidí hablar mi reseña, no sobre... Aunque no fue una reseña, fue más un video comentado. Comentando mis puntos de vista. Perdón. Ay. Eh... Pero sí, creo que en parte está sobrevalorado. Pero... Creo que el término sobrevalorado también está sobrevalorado. Eh... Ya que cualquier cosa que, por mínima, tenga una especie de fama reciente, ya le dicen sobrevalorado. Claro, porque existe mucha gente que dice que es lo mejor que se ha creado. Siendo sincero... Uy. One Punch Man no es exactamente lo mejor que se ha creado, pero es un video original. Eh... Un tipo invencible. Que... Que... Está tratando de buscar algo que no lo venza. Y con eso se puede jugar muchísimo. Y... El autor Wang... Eh... Lo supo encabinar muy bien. Y... El autor de... El... La remasterización del ilustrador también supo... Manejarlo... Dar... Dar sus partes originales. Como esto que menciono en el video sobre la... La... La animación que tiene. Esta arma es más bonchuda. No, no tengo balas para volver a casa. Pues. Bueno, eh... Entonces creo que sí podríamos definir sobrevalorado, pero tampoco hay que pasarnos al otro extremo para pensar que una serie, algo por ser reconocido o por ser sobrevalorado, se le demerita completamente. Voy a ser sincero, a mí me gusta Shingeki do Kyoin, también es otra serie que muchos dijeron, oh no, está sobrevalorada, es buena, tiene un muy buen punto. Uy, está en un momento. Nuevamente sucedió, creo que es porque se sale el mouse o algo así muy muy rápido y como que mi computador lo detecta y todo se va a la mierda. Suerte que estaba ahí el Battle.net que se había abierto si no hubieran visto los secretos de mi escritorio. Y bueno. Y en cuanto a Undertale, creo que no he escuchado el término sobrevalorado con él, es extraño. Analizando este término, bueno, más bien por qué no dicen que Undertale está sobrevalorado, debe ser por el sentimiento gamer, no sé. Yo pienso que la comunidad otaku frente a la comunidad gamer es muy muy diferente. Por eso creo que a Undertale no lo catalogan como algo sobrevalorado, simplemente lo catalogan como un juego que deben jugar. Y que bien podría ser un par de aguas, pero... Hablando de Undertale ahora, después de pasar sobre la sobrevaloración del 4-1, ya estoy por el jefe final, espero poder llegar. Bueno. Uy, uy. Sí, rayos. Maldita arma que tengo, va a ser estúpida. Podría coger el sniper de acá arriba. Bueno. En los Game Awards... Esas madres. Oh, espérenme un momento. Bueno, ahí creo que debió haber un corte, porque se desconectó mi computadora. Nos están pasando muchas cosas extrañas en este momento. Pero bueno, sigamos. Continúe. ¡Ah, ya perdí! Ya me olvidé sobre qué estaba hablando. Mierda. Es que fue un rato porque decidí esa parte. Esperé que se grabara y todo, ya que tuve que hacer esa pausa. Me pegan con los snipers. A ver, era sobre la comunidad de videojuegos. Sí. Los gamers son muy diferentes a los otakus. Y... Perdón nuevamente por eso. Aprobamos el sniper. ¡Oh! Está bueno. No sé qué pasó abajo, pero... Bueno. Me encanta la banda sonora de este juego. Es... Me recuerda a mis tiempos de los primeros videojuegos de... De computadora en mi juventud. Pero bueno. Quiero matarlo a este maldito. Va a recuperar el escudo. Bueno. Eso y creo que por eso es que definen de forma diferente a los videojuegos que al anime. Y el término subestimar es... ¡Mierda! Me olvide esto del término. Creo que ese corte me despejó mucho. ¡Mierda! 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 A mí me está pendejando mucho en el juego. Pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Lo pedo y todo! ¡No recuerdo nada de lo que estaba diciendo! ¿Cómo me voy a perder tanto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Eso es sobrevalorado. Creo que el término sobrevalorado en los videojuegos es bastante diferente Creo que porque hay un contenido más versátil Tanto en... Creo que por ahí suena mi perro Hay un contenido más versátil en los videojuegos Haciendo que no es que encontremos algo sobrevalorado ¿O? Otras líquias ¿Es algo bueno o malo o decente o divertido? Pero bueno En cualquier caso también es... Eh... Undertale no es algo sobrevalorado Porque de verdad existe gente... Seria que lo dice y lo refuta que es un excelente videojuego Eh... Creo que también por eso Porque la gente seria... Hoy en día el anime es... Ha pasado por un tiempo de ne Entonces por eso es que los videojuegos tienen una onda diferente Uy Ay ya me van a masacrar Me van a masacrar Bien, bien, bien Debo ir con cuidado Ya espero que pueda llegar al jefe final Es... Es... Algo raro Ya no, ya no tengo granadas Bueno Cosas de energía Es que el personaje que utiliza armas de fuego Es... ¿Cómo decirlo? Utiliza los núcleos de energía como granadas Mientras que esta chica utiliza los núcleos como... Las extrañas baterías Ah, perfecto Dirijillo Bueno, y... Ay mierda Perdón de nuevo Es que estoy muy... Algo mal de la garganta Tengo un leve resfriado Que me está aquejando Por... Bueno Estoy también pensando Hablando Hablé con algunos en Facebook Los... Cuates de Cyberwar Que jugué Skullgirls con ellos Bueno ¿Cómo se está arma? Ah, comprámosla Esperen que no me... No sé que compré Pero... Es una escopeta láser Me quedo con el rifle Mierda Y aquí había otro rifle Ay, chingas Madre Bueno Y aquí creo que sí llegué al jefe final No me pregunten No me pregunten Bueno, sí pregunten Ah, es una especie de lagarto Y es bastante... Es complicado vencerlo Bueno Bueno, sí Sabes el truquito No Ay Uy Uy ¿Qué están bien utilizando estas cajas? Pues bajarle buena dosis de vida Perdón Perdón de nuevo La verdad es que tengo la garganta tan seca Debo tomar un poco de agua Bueno Como dije Tal vez haga otro Jugando en Cyberware Algunos me dijeron que Fue divertido la última vez Así que Dijeron Ah, ¿por qué no lo repites? Y me dijeron Es un buen Ah, ya he tenido Ah, sí Debo destruir el generador Ah, ya he tenido Ah, me chingué No me van a matar Mierda Ah, perdón por no hablar mucho Pero Es complicado esto Voy a esperar que mis escudos se recarguen Para ir hasta acá Oh Di un disparo sin escudos Chinga su madre Uy Mierda 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 Creo que se lo maté sin querer Vamos Vamos Muérete Mierda 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 ¿Qué vi de aquí, mierda? No voy a chingar, si es que no me apuro ¡Una más! ¡Bien! ¡Ah! ¡Logro! Y desbloqueé a otro wey Muere, pendejo Me voy a quedar con tu arma Y eso, jóvenes Bueno, aquí terminaré este gameplay Les invito a probar o comprar este juego Es divertido, creo que está muy barato Y por ahí lo están regalando en varias páginas Creo que también tiene una versión multiplayer local Aunque no la he probado Y si es que la tienen Haré un nuevo video para jugarlo con la banda de Cyberware Bueno, también otra cosa Voy a hacer a futuro unas especies de preguntas Pregúntale a Kaze Vendrá un video donde podrán ustedes en los comentarios Colocar sus preguntas Y... Bueno, después verificaré la... La... ¿Cómo decirlo? Verificaré la dinámica Bueno... Aquí se despide Daniel Kaze ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Adiós